¡Salud! ¡Salud! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Salud! Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumiar de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy feliz Y se me hace muy feliz Y se me hace muy feliz Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y me estás oyendo pinche sorda ¡Arriba las mujeres! ¡Yo sé que me estás oyendo! ¡Arriba las viejas borrachas! No me gustan las mancuernas Si les gustan Los caballeros no tenemos memoria Y las damas no tienen pasado En estos días de tanta ligereza Hay que ser igual que todos los demás Ser como el río que fluye Llega, remoja y se va Ni querer a dos a un tiempo ¿Sí o qué? El que sirve a dos amores Fuerte, fuerte, fuerte Sinceramente Déjame pensarlo No quiero no te gustar Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Quién me va a dar? Nadie da Pasos en malde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también Yo también Quiero ganar ¡Qué bueno! ¡Vamos!